Bien amigos, en el día de ayer apareció en el periódico Hoy un magnífico trabajo en la que participaron los alcaldes de dos de las principales provincias, de las cinco provincias fronterizas, Dajabón y Jimané. Uno de los alcaldes es el alcalde de Dajabón o fue el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que lo tenemos con nosotros. Pero yo quisiera aprovechar, además de saludar ese trabajo que dejó muchas cosas claras, hacer algunas puntuales, nos puedes puntualizar algunos temas, Santiago, con respecto a la forma en que se manejan, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, las ciudades fronterizas, que a veces le dicen hermanas, pero es que una ciudad en la frontera provoca una ciudad en el otro lado de esa frontera. Y hay un, hay una mancomunidad que se maneja como si fuera un solo país. Naturalmente, en el caso dominicano, en que tenemos mucha diferencia, hay conflictos muy serios. En una oportunidad, yo quiero comenzar a contarle a Santiago una situación que nos ocurrió a principio de este programa, cuando comenzamos en los 80. Hubo una denuncia de una irregularidad de trasiego de mercancías. Eso fue lo que vino de Santo Domingo, Haití, y culpaban a los militares de apoyar eso. El comandante de la fortaleza vino a la capital y nos dijo, mire, lo que pasa es que quien hizo esa denuncia es un periodista que además es negociante de los días de mercado y los días, él vive, no de la prensa, porque la prensa no le da, él vive del comercio con Haití. Y él fue quien hizo la denuncia. Nosotros le dimos seguimiento y le dimos cuenta de una cosa, y es que todos los, todos los pueblos fronterizos viven del comercio fronterizo. La gente no vive de la agricultura del jabón. Usted va, por ejemplo, a una bomba de gasolina de jabón y la ve llena de motores y de vehículos haitianos. Y esto es normal. Y cuando hacen un muro, digo, qué pena que hagan un muro, porque la gente no salta muros, la gente entra por la puerta. Y hay otro fenómeno, Santiago, que el ilegal no viene los días de mercado a da jabón, ese viene y se va con su producto. El ilegal se mete por otro lado y ese otro mundo dentro de eso. Corriendo todas esas cosas. Bueno, muy buenos días. Muchas de las cosas que usted ha dicho son reales, salvo la última parte de que el ilegal cruza por la frontera, que no cruza por donde cree la gente que cruza. El ilegal estuvo cruzando mientras la frontera estuvo abierta por el mismo puente. Especialmente los días de mercado donde se camuflajean y logran burlar, entre comillas, la seguridad que existe en ese perímetro que hay dentro del mercado fronterizo. Generalmente, allá en da jabón usamos, tenemos un código que usamos entre alcaldía de Haití y República Dominicana, donde se presentaban algunos conflictos y nosotros nos reuníamos y se resolvía esa situación, muchas veces sin tener que llegar a Santo Domingo. Pero eso ya con la situación que se ha generado por el tema del canal, eso se ha roto prácticamente. Los diálogos que nosotros teníamos, las relaciones que teníamos yo como alcalde de da jabón con el alcalde de Juan Mendes, que tiene más de 13 años ya que está gobernando, como quien dice, por decreto, porque ya allá no ha habido elecciones. Pero esas relaciones que nosotros teníamos con el tema del canal, eso prácticamente se ha roto por qué, por lo que ustedes saben. Pero generalmente en da jabón, especialmente, se resuelven las cosas muchas veces que ni se dan cuenta aquí arriba en Santo Domingo. Nosotros tenemos alguna pregunta, porque le confesamos que no entendemos, pero usted lo vive. Ellos también tienen cosas que quieren saber. Santiago, en el caso del canal, después que el canal, que el río, llega a donde ellos tomaron la toma para hacer el canal que va a Haití, de ahí en adelante, de ahí hasta que desemboca el río, ¿qué hay? ¿qué irriga ese río en territorio dominicano? Después que se hace la toma. Pero lo que pasa es que el río, en una parte es binacional, pero después se mete... El río en una parte es dominicano, en otra parte es binacional, muy corto, y de ahí ellos toman el coca. Sí, porque se mete en su territorio. Muy bien, pero después que se mete en su territorio... Vuelve y sale al territorio, entonces ahí es de territorio dominicano solamente. Son tres etapas, fíjense bien que hay mucha gente que no sabe eso. O podríamos decir que hay cuatro, nace en territorio dominicano, tiene un trayecto donde es binacional, se mete a territorio haitiano, ya es de territorio haitiano ese pedazo, vuelve y sale, entonces ya donde va a finalizar es solamente de territorio dominicano. Entonces, más para abajo se han construido aproximadamente dos diques, esos diques alimentan varios canales de irrigación. Entonces nosotros, para nosotros es importante después que sale del territorio haitiano. Claro. Ah, es que yo creía que nosotros podíamos hasta donarle, cuando se quede en territorio haitiano, hacer un acuerdo de que eso se quede en Haití, no se puede. No, de hecho, en la parte baja hay unas 10.000 tareas de terreno de haitianos que se benefician... ¿Del dique dominicano? Sí, de los diques dominicanos, porque son unos dos diques que se han hecho. Ya está claro. Pero hay muchas personas que no saben eso, pero es bueno explicarlo de esa forma. ¿Qué función positiva hizo la zona franca de Juana Méndez? ¿Usted se refiere a Codervi? ¿A la ciudad de Montecriti, qué beneficio le dio esa zona franca que construyeron ahí? No, a la ciudad de Dajabón. A Dajabón. Realmente, Codervi ha significado un avance extraordinario, claro, sobre todo para el pueblo haitiano, donde más de 18.000 empleos. Tengo que decirte que a los haitianos se les respeta, y es el 5% de extranjeros. Estamos hablando de que tú puedes ver el avance que ha tenido... Y fuera de los dueños que son dominicanos, ¿qué cantidad de dominicanos trabajan ahí? Podríamos decir que unos 800 dominicanos trabajan. Pero en porcentaje, ¿puede haber un 10%? Un 5. Un 5. Es un 5% de extranjeros. Ah, pero ahí trabajan más de 2.000 haitianos. Porque hay serelanco, hay chinos. Y ahí hay más de 10.000 haitianos trabajando. Claro, estamos hablando de 18.000. Ah, eso es. O sea, antes del tema del canal, eso redujo porque ellos tuvieron que cerrar alguna fábrica. Santiago, ¿cuántos días es que hay mercado binacional? Allá los lunes y viernes. ¿Lunes y qué? Lunes y viernes, pero hay unos premercados, que son los domingos y jueves, que también se moviliza bastante. Pero esos días, ¿cómo opera el mercado? ¿Qué viene y qué va? Es decir, ¿qué se intercambia? ¿Qué nosotros nos beneficiamos? ¿Qué compramos? ¿Qué ellos compran y se llevan? Ellos compran todo lo que se produce en territorio dominicano. Todo. Incluyendo hasta el cuero de las vacas se lo llevan. Todo lo que se produce. Ahora, de allá para acá vienen ropa, zapatos. Ellos se quejan porque no se les permite vender su cerveza de este lado. Porque ellos quieren que se venda. Y eso son generalmente de aquí para allá. ¿Ellos traen donaciones que le hacen allá y las venden aquí? Porque yo no diría que son donaciones y eso se ha convertido en negocio. Pero las vacas que le llegan de regalo, las venden aquí. Claro, claro. Y medicamentos. Y las bebidas también, bebidas alcohólicas. Ellos venden bebidas, pero no se les permite venderlas en grandes volúmenes. ¿Se puede decir que es escondida que la venden? La venden en escondida. Bueno, ellos la muestran, pero no es legal. Bebidas, cigarrillos y armas. ¿Eso es escondido? Bueno, las armas de fuego yo no puedo decirle. Usted sabe, hombre, ¿cómo no? Es que ya las armas de fuego, porque en estos días vi que los Estados Unidos, con un informe, que las armas iban desde los Estados Unidos y República Dominicana. Y yo ahí protesté porque realmente... ¿Las bandas tienen unas armas que ni siquiera el ejército dominicano las tiene? No, porque dicen que las armas van de aquí para allá y eso no es real. Está loco. Históricamente se ha visto que los negocios se hacen de allá para acá, que hay gente que compran armas cuando aparecen, porque ahora no... ¿Cuáles son las autoridades que tienen sede allá? Migración, aduana y ejército. ¿Qué más? Allá está el Cefrón. Cefrón es el ejército fronterizo. Aduana. Aduana que cuida. ¿Qué cobra aduana? ¿Cuando va o cuando entran? No, cuando entran y cuando entran. ¿Y qué entra ahí? Pero al mercado no lo molestan. Cuando los haitianos traen, ellos traen algún tipo de mercancía, electrodomésticos y ese tipo de cosas. Pero de aquí para allá se hace el cobro de aduana con la mercancía que entra en el territorio haitiano. Y la puerta, migración solamente está en la puerta, no está en ningún otro sitio. En la puerta. Si ellos ponen a gente en algunos chequeos... Esto hay que chequear a la gente que vienen con visa y que se van con visa. Efectivamente. Ellos no se meten en ilegales, ¿verdad? Bueno, yo no le podría decir eso. Ellos burlan, entre comillas. Pero el doctor pregunta por las instituciones que están allá, pero vamos a hablar de las instituciones también que son las que defienden a los inmigrantes también. ¿Cuáles son las que tienen sede allá? No, allá. Oficina fija. Allá hay varias. Allá hay varias. Yo lo veo a ellos ahí con una gorrita puerta y cosas y defendiendo. Y cuando un haitiano lo van a deportar, ellos salen. Santiago, las cuatro autoridades, alcalde, gobernador, senador y diputado, ¿cómo se reparten sus funciones allá? Realmente, no es como deben de repartir. Yo sé que el senador y el diputado deben venir a representar a la provincia. Que el alcalde es electo y el gobernador es nombrado. Pero yo creo que en la práctica, ¿cómo se manejan estos cuatro? Mira, ya realmente el que va más forzado es el alcalde. ¿Qué es? El alcalde y la gobernadora. Somos los que vamos más forzados. Después, el senador y el diputado, como usted lo dice, generalmente están metidos aquí en Santo Domingo. Pero la alcaldía lleva un trabajo pesado, sobre todo por el tema de la gran cantidad de desechos que se produce. ¿Cuál es tu presupuesto? A mí me tengo... o sea, por parte de la liga nos llega a cuatro millones y trescientos mil pesos. ¿Ese dinero se va en recogida de basura? Eso, se nos da... Ese es el grito. ¿Y nómina cuánto usted tiene? Dos millones y pico. ¿Usted va a cobrar impuestos? Por eso es que el mercado no hace falta a nosotros, porque es que estamos manejando los mismos recursos... ¿Y a quién le cobran? ¿A lo de allá o a lo de aquí? ¿Qué es el 2010? ¿A quién le cobran? No, a los haitianos cuando el mercado está funcionando. Cuando ponen su mesa y su cosa ahí. Sí, sí, pero que ahora no se está cobrando nada. ¿Y cementerio y qué más? El cementerio se cobra, pero muy mínimo. Se cobra muy mínimo. La gente no se muere allá. Se muere, pero... Finalmente, mi última. De los tres partidos que hoy están, PRD, perdón, PLD, Fuerza del Pueblo y PRM. ¿Cuál es el que más gente tiene? El PRM. ¿Usted es del PRM? Sí, por supuesto. ¿Y si usted es del PRM? Sí. Por supuesto no. ¿Y el senador es del PRM? No, ese es del FUPO. Ah, para que usted vea. A él no le gusta que le digan FUPO, no. No sé por qué. Y ese es uno de los empresarios más ricos de allá, ¿verdad? Sí, David. Una persona que realmente desilusionó al pueblo de Dajabón, porque la gente esperaba otra cosa, pero desgraciadamente... ¿Y él va a volver a ser candidato? Él es el candidato, no va a ser senador. ¿Eh? Él va a ser candidato, pero no va a ganar. La senaduría será del PRM en Dajabón, eso lo pueden ustedes escribir. ¿Le va a ganar Sonia, el PRM? Sonia está... Bueno, por supuesto. ¿Eh? Por supuesto que sí. ¿Quién va a ser el candidato? Ney Rodríguez, el candidato del PRM. ¿Es el que va a ganar? Del PRM. Ese va a ser el próximo senador de Dajabón. ¿Seguro? ¿Lo guardo? Guárdalo, para que pase ese cortecito. ¿Terrero? Sí. Señor alcalde, según lo que escucho de usted y lo que veo en los medios, todo el mundo está perdiendo. La alcaldía no puede cobrar los impuestos, los empresarios no pueden vender y la aduana no puede cobrar. O sea, todo el mundo está perdiendo. Yo hice un comentario en septiembre de que esa operación para mí era perder, perder. Le pregunto a usted como alcalde, porque yo sé que usted, aunque también es del gobierno, pero lo veo siempre como una persona que tiene mucha coherencia con lo que dice. Los empresarios de la zona al principio apoyaron a la decisión del gobierno de cerrar la frontera, aunque había una condición que era que la abríamos si paraban el canal. Y eso no pasó. Igual usted también tuvo de acuerdo. Pero ahora los empresarios que estamos viendo no están de acuerdo con lo que está pasando porque están pasando hambre, no hay dinero. Igual usted también tiene una queja porque no está generando ingresos. ¿Cuál es la situación real de la gente ahora en este momento? Y si se vilumbra alguna solución, alguna salida a la situación. Mira, la situación es un poco complicada. Fíjate, porque hay personas que piensan que en el jabón solamente son los comerciantes que han sido afectados. Desde más grandes empresarios hasta más humildes limpia botas. Tienen problemas en el jabón. El comercio, las opiniones están divididas. Porque hay un grupo que están apoyando y hay otro que están ya dando rodillas en la frontera. Especialmente con la actitud que han asumido los haitianos. Porque no se pensaba que los haitianos iban a venir con esa valentía. Yo soy de los que pienso que se debe retomar el comercio en la jabón especialmente. Pero nosotros no podemos tampoco llegar a tan bajo. Yo pienso que hasta ahí no podemos llegar. No podemos rodillanos. No podemos. Y yo he dicho todo el tiempo y mire que como ayuntamiento hemos sido afectado. Mire, 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 yo le he dado seguimiento a sus posiciones públicas y veo que usted tiene un gran conflicto y es que antepone el interés nacional la mayoría de las veces, pero a veces ve la necesidad del pueblo. Yo le voy a decir lo que yo percibo. Usted ve que los haitianos hay que ponerle la ley y las reglas de dos países diferentes, pero que el jabón necesita a los haitianos. ¿Es así? Es así. ¿Es así? Entre ellas, entre esas condiciones que de los dos mercados, que son los lunes y viernes, que se le dé uno a ellos. Alcalde, hay una parte que yo creo que llama mucho la atención porque uno ahora después del lío del canal y del cierre dominicano comienza a ver cosas que uno no se explique. Uno lo escucha usted hablando. Yo creo que es el momento de que se pueda conocer esto. Primero lo dominicano, el interés nacional, luego lo comercial. Lo comercial es importante, pero hay que dar importancia. Ahí estamos claros. Pero hablen un poquito de ese problema que es el mercado binacional. Usted aquí, tranquilito, acaba de decir, ellos vienen los viernes y los lunes, pero hay un premercado. Ellos cruzan y aprovechan el día de mercado para todo eso. Usted lo acaba de decir ahí. Para ahí mismo se cuelan y violan la seguridad. Vienen al mercado y los ilegales entran por la puerta como que van a hacer mercado. Pero los mercados son, pertenecen a los alcaldías. Hablen un poquito de qué es esto del mercado binacional. Primero, el mercado se hace en tierra dominicana, en tierra haitiana o en una franja neutra. No, el mercado está en territorio dominicano. Dentro de ese mercado, ¿crean otro cerco después para salir de ese mercado? Es que el mercado tiene un perímetro que solamente se sale. El haitiano puede salir solamente si se lo permite el Cefron. O sea, está en terreno dominicano, pero cuando tú cruzas la frontera, tú tienes que llegar un pedazo para llegar al mercado. Claro, pero eso directamente lo lleva ellos al mercado, que tiene todo cercado. Solamente hay dos puertas y esas puertas son controladas por el Cefron. Ok, entonces es en territorio dominicano. En territorio dominicano. Toda la mercancía que los dominicanos vendemos ahí, ¿aduana le cobra impuestos? No, a los dominicanos no. Ok. Ahora, los haitianos la compran en grande volumen. Si es en grande volumen, es aduana haitiana que le cobra. ¿Aduana haitiana? Sí, pero cuando son patanas y ese tipo de cosas, que los dominicanos lo van a cruzar, aduana le cobra. Esa es la situación. Sí, entonces la gente que viene a trabajar ahí, a vender cosas, tiene que tener un permiso especial, los dominicanos y los haitianos, cualquier persona. De ninguna manera, porque es que esa gente entran a esa especie de corral y de ahí no salen, a menos que los miembros del Cefron no se lo permitan. ¿En qué moneda se trabaja ahí adentro? ¿En pesos, en dólares o en dólares? En pesos, en pesos, en pesos dominicanos. Bien. Pero escúchame, es que hay algo que la gente tiene que entender, especialmente con el tema del canal, que ha sido un instrumento, porque es que en Haití hay grupos que viven del desorden. Ustedes nos dan cuenta que ya el tema del canal se ha apaciguado un poco. ¿Con qué entraron ellos ahora? Con el pedazo de tierra, del muro, que dicen que es el pedazo de tierra. Sí, sí. Y han generado una situación que en estos días no se generó con el canal, pero se generó con el pedazo de tierra, porque ahí se apuntaron haitianos contra dominicanos. ¿Usted cree que la solución final del problema, parte del problema migratorio y comercial, con eso que estamos viendo, de que los mismos haitianos que van ahí al mercado no quieren hacerse el chequeo biométrico, eso le está dando problema, ahí se resuelve parte del problema haitiano. Mira, yo he sido... ¿Controlando el mercado binacional? Yo lo dije desde que llegamos. El sistema biométrico es correcto, porque en todos países... Sí. Eso es... Y una potencia del gobierno. Eso es así. Ahora... Porque si tú no tienes identificación, yo te puedo sacar una... Pero, ¿dónde nosotros consideramos? Los haitianos que vienen al territorio dominicano, pero el que viene, que se devuelve ahí... Que no lo hagan. Porque son... ¿Cómo tú vas a controlar 10.000 personas que vienen? Eso es un problema. 10.000, 12.000 personas entran por mercado. Eso es una cosa... El problema. Y los premercados... No, los premercados vienen menos, vienen 2.000, 3.000 personas. Oye... Pero el día del mercado... Pero ustedes han visto la puesta cuando la abren. Sí, eso es un reo. Es una cosa... Terminamos con un reo. Una pregunta final, alcalde. ¿Quién necesita más a quién? ¿O quién tiene más dignidad? Mira, ¿qué es lo que ha pasado? La República Dominicana se ha hecho, en la parte fronteriza, demasiado dependiente de Haití. Yo pienso que los haitianos han demostrado más dignidad que nosotros ahora mismo. Pero, como yo le decía a ustedes, hay un grupo que vive del desorden. Bueno, fíjate que ya, para este viernes, los haitianos están convocando a una manifestación. Los haitianos pobres. Y están dispuestos a romper la puerta. Porque hay un grupo que está pagando... Que necesita. Pero hay un grupo de poderosos que mantienen la frontera cerrada y eso le conviene. O sea, que no es la haitiana regular que tiene... No, no... Ellos lo tienen presionado. Claro, y el viernes hay una manifestación. Yo sé que ser alcalde de Dajabón, antes era una cosa que la veíamos... Hoy es una de las más difíciles alcaldías que tenemos en el país. Así es. Necesita mucha ayuda, mucha ayuda gubernamental, mucha ayuda de todo tipo. Y hemos recibido ayuda, escúchame, por parte del gobierno. ¿Le han dado? Sí, no han dado mucha ayuda. A mí me han dado camiones. Sí, pero usted necesita mucho. Sí, necesitamos mucho. Es una provincia fronteriza, es una provincia muy antigua, es de las más antiguas que hay aquí. Santiago Riverón, venga cada rato. Yo sé que es difícil arrancar de Dajabón para acá. Está muy lejos, gracias. Sí, gracias a ustedes. Dajabón para acá.